¿Qué es el comercio justo? ¿Es realmente una alternativa viable al comercio tradicional y tiene impacto? ¿Beneficia a los productores y las productoras locales? Un grupo de voluntarios y personas comprometidas nos explican si el comercio equitativo puede cambiar el mundo. En el comercio tradicional lo importante es la producción y si eso supone ajustar mucho el precio al productor, pues mejor, porque los márgenes van a ser mejores. Se da trabajo infantil, pero también se dan horarios interminables de las personas adultas que están trabajando. Nunca nos acordamos de esta gente del sur, de su día a día, porque es muy precario y las multinacionales todavía les hacen más insignificantes. Pagándoles muy poco dinero, teniéndoles unas condiciones ínfimas de suciedad, trabajando con productos químicos, sin seguridad, sin protección, etc. Había mucha gente que comercializaba con ellos e intentaba ayudarles. Y hubo un momento que ellos lo que dijeron es que no querían ayuda, que se conformaban con que se les pagara justamente el trabajo que realizaban, de una forma justa. Bueno, pues el comercio justo es una alternativa económica al comercio tradicional o al comercio internacional. Y lo que hacemos es comercializar directamente con las cooperativas, o sea, las relaciones directas, y lo que hacemos es comprar productos de una forma justa y digna para estas personas que las elaboran. Bueno, pues justo incluye muchas cosas. Una de ellas es lo que dices, una retribución a ese trabajo, con lo que lleva un reconocimiento a su labor. Y lo que básicamente se fundamenta es en el respeto de los derechos humanos, tanto en las condiciones laborales de las personas, como en el respeto de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el tema también de la explotación infantil, que no haya niños ni niñas trabajando. Por otro lado, también sería el tema de la democracia en las cooperativas, o sea, que existan los mismos derechos para hombres y mujeres a la hora de decidir, votar o lo que sea. Para que las mujeres también tengan voz, porque muchas veces, si no, sus necesidades o sus prioridades quedan fuera de esas decisiones. Y otros son el respeto al medio ambiente, el no utilizar productos químicos, totalmente natural, cultivos orgánicos naturales. A veces son pequeñas cooperativas, muy chiquitinas, casi familiares, y otras veces se han convertido en grandes cooperativas, pero sin perder esa conciencia social de fondo. Esa forma de asociarse y de trabajar y de compartir también. Quirenda es una organización que siempre, desde sus inicios, se apoyó y se construyó desde el voluntariado. Entonces, el voluntariado es como una pata fundamental del proyecto. De hecho, Quirenda cuenta con unos 100 voluntarios. Y si no hubiera voluntariado que distribuye, que da a conocer, que vende, todo ese tipo de cosas, Quirenda no podría llegar a donde llega, ¿no? O sea, no se trata de venir, quiero ser voluntario, ah, pues muy bien, ponte ahí a te quitar. No. ¿Qué me gustaría hacer? Crear un grupo, reforzar un grupo, estar en la tienda, tengo menos horas, más disponibilidad, menos. En ningún momento estás pensando, pues no voy a ir porque tengo mil disculpas, sino que es al contrario. Los voluntarios y voluntarias son los que un poquito, no sé, se animan, promueven el cambio, han hecho también, y hemos hecho de nuestro estilo de vida un poco también, las líneas de comercio justo, ¿no?, de que otro mundo es posible y de que se puede cambiar la forma de consumir. O sea, todos consumimos y muchísimas más cosas de las que necesitamos. Por tanto, lo primero que tiene que declarar es que si es un consumidor, lo primero que tiene que hacer es exigirse a sí mismo ser un consumidor responsable. No dejar de consumir, porque eso es inviable, sino ser responsable. La gente se está dando cuenta que no nos lleva a ningún sitio un consumo exacerbado de productos, porque va a terminar con recursos naturales. Lo necesito, lo necesito ahora. Esto que necesito voy a comprar, es lo más idóneo que voy a encontrar. Respeta un mínimo de características que mi ética personal, no, no, bien. Al final, estamos tomando decisiones para priorizar unas cosas u otras. Lo importante es saber, como sociedad, qué queremos priorizar. Y nosotros queremos priorizar, pues bueno, sobre todo la dignidad de las personas y los derechos humanos. Entonces, para mí es clave. Claro que se puede hacer, porque al final son decisiones y son personas. Y eso se puede cambiar. Perfecto. Perfecto. Por favor, vale? ... Gracias por ver el video.